La nueva presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Laura Susana Martínez, anticipó que habrá cambios en más direcciones una vez que avancen las investigaciones internas. Indicó que entre las primeras acciones que pondrá en marcha, será una auditoría para conocer la situación que guarda la administración. Auditoría forzosamente para saber cómo se recibe esta dirección general y en ese sentido también pedí el apoyo al presidente municipal porque si es necesario hacer los cambios convenientes, pues se va a hacer necesario hacerlos. Dijo que todas las direcciones que conforman el DIF estarán bajo la lupa, por lo que seguramente habrá más cambios. Los que sean necesarios, porque no es hacer tampoco una cacería de brujas, sino solamente aquellos que con irresponsabilidad o con falta de conocimiento en sus áreas cometieron errores o ilícitos inclusive. Laura, directora del DIF, no descartó que dentro de la institución haya gente valiosa comprometida con su trabajo. Con imágenes de Carlos Hernández para Notivision, Patricia Vázquez.